Mi corazón sin ti seré, por tu cuerpo tu mirada Mujer llena de belleza, mejor iré imaginando Te acarició toda mi piel, sueño viviré contigo En un lugar maravilloso, nuestra que llegue a saber Te acarició, el fin viviré más precioso Te acarició, como me duele, mi corazón sin ti seré Te acarició, como me duele, mi corazón sin ti seré Lo que la vida regala con mi pasión, la vuelta no lo repita Con un dolor, mi amor tenía una niña, pero tu danza Más, 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 más Más, más, más